Exactamente lo que está sucediendo ya en este momento, vamos a cruzarnos para que vean ustedes ya lo que está pasando, problemas principalmente en la calzada, en este sector del anillo periférico, exactamente aquí se logra ver. Ya el tráfico de vehículos también hacia arriba ya es lento porque hay gran movimiento de vehículos principalmente a esta hora del mediodía que llegamos ya casi a la 1 con 40 minutos de la tarde y es exactamente Rosendo y Saray lo que causa estos problemas. Vamos a ver por acá con mi compañero Raúl Varela exactamente ese tipo de situación, es muy pequeño el tragante o los desagües son muy pequeños principalmente para, son muy pequeños los tragantes principalmente para la cantidad de agua que hay en este sector. Aquí podemos ver estas imágenes de mi compañero Raúl Varela y los auditorios de HRN La Voz de Honduras, miren exactamente desde donde comienza la parte de agua, llega hasta esta desembocadura lo que hace que el tráfico vehicular sea lento. Por este otro sector hay otro tragante, este si está trabajando bien se logra ver este tragante porque el agua va hacia la parte de abajo en este momento para los televidentes de telesistema y los amigos que nos escuchan a través de HRN hay que tener precaución principalmente los que circulan aquí en el sector del anillo periférico porque ya pues prácticamente hay problemas. Y si hacemos las imágenes imagínate como estará de oscuro Rosendo Saray televidente de la tarde que las fotoceldas de los postes de la energía eléctrica ya se han activado y generalmente esto se activa cuando ya comienza la oscuridad, cuando el sol pues se desaparece se activa y las fotoceldas de todos los focos del tendido eléctrico del anillo periférico.